¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Exclamó la princesa Lucha ¿Qué sucede, amigo? ¿Qué acontece? ¿Por qué llegué tan tarde? No llegué tarde, estoy hace rato en el pasillo No se venga a justificar Estaba hace rato en el pasillo Mentira, porque el argentino dijo que veníamos atrasados, perdona No, pero si no llegamos atrasados Creíamos que veníamos atrasados, pero llegamos a la hora ¿Por qué andas con todo el séquito? ¿Por qué andas con todo el séquito? Porque los suyos están quedando en mi casa Y no los quiero dejar solos allá porque me da miedo que me roben Los Harry Potter, llegó el team Harry Potter Claro Todos con la varita en la mano Los traje porque Estoy haciendo magia en la calle Le gusta venir a la radio Sí, le gusta Pero debería preguntarnos a nosotros A ti podría gustarte también Que vengan A ti podría gustarte también A mí me gusta, amigo, si por algo estoy acá De por medio te gusta Pero, amigo, ayer terminé mi temporada en el teatro Por lo tanto, ya nos faltan los martes Vendré Oye, güey Hasta el jueves Ayúdenme a aplaudir Gracias Hola Hola Dios mediante nos escuche Excelente ¿Sabes qué? Pidamos aumento de sueldo, güey Porque ya nos van a faltar los martes Me parece que es un Bueno, y estoy con todas las ganas Y el entusiasmo Y la actitud De hacer un gran programa hoy Excelente Y venir todos los días, por supuesto Bueno, el viernes no puedo estar Porque tengo un show fuera Este viernes Este viernes O sea, hoy día es el último día que te vemos Mañana también Sí, pues si mañana es feriado Pidazo Bueno, yo no tengo la culpa, compadre Yo tenía toda la intención de venir mañana ¿En qué día vive? No sabes en qué día vive ¿Es feriado mañana? Sí, pues Sí van caminando todos para Los Vasques, hoy Ah, verdad La verdad que es la Virgen de Los Vasques Cumple 20 años Cumpleaños ¿Es la Virgen de Imen? Yo creo que Oye, pero qué onda Feña Salinas ¿Qué pasa? Tres minutos ¿Qué pasa, Feña? Eres muy irrespetuoso No ¿Sabes cuánta gente va caminando hacia allá? Y tú preguntando si es Virgen de Imen Es evidente que es Virgen de Lano Bueno O sea, una cosa Es más De la boca Una cosa horrible Y vamos con otra ya Mira, el orificio nazar Al parecer lo tenía intacto Comiso Ya Oye, pero ¿Qué pasó con la oreja? ¿Cómo se llama esa Virgen? Que van Esa ninfómana La Virgen va caminando Va caminando Sonriente 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 Va caminando solita ¿Cómo se llama esa Virgen? ¿Dónde van? Pero mira Mira cómo bebé No sé, amigo Yo no tengo idea de religión Yo lo único que sé son los cánticos Los coritos Que canto con gozo y jubilo Todas las mañanas Pero mira cómo beben A ver a Dios nacido Yo en Temuco participé de un grupo de villancicos Lo único que inventa la gordura Por el mismo que te va a estudiar